Una fiesta se vivió en Santa Rosalía con la realización del primer festival de la palta 2013, organizado por la Asociación de Productores de Palto y Afines, en alianza con el Comité de Obras y la Asociación de Rundas Campesinas Santa Rosalía-San José. La celebración contó con la presencia del alcalde provincial Santiago Cano La Rosa y la presidenta del Comité de Damas y Apoyo a la provincia, Giovanna Bravo de Cano. Su visita sirvió para hacer entrega de presentes a los productores más antiguos de este sector, hombres y mujeres que con su esfuerzo y trabajo, trazaron el camino de desarrollo y progreso en su comunidad. Uno de estos personajes es Don Serapio Gregorio Benítez, que a sus 103 años de edad, aún se da tiempo de disfrutar de momentos como este, rodeado de la gente que lo estima y lo respeta. La palta es un fruto de exportación muy requerido y la calidad del fruto salido de Santa Rosalía ha hecho que cada vez sean más las extensiones de terreno destinadas a la siembra de tan preciado producto. En el festival se mostraron diversas variedades de este fruto, como por ejemplo, el Daiquiri de palta tropical, un cóctel que fue la delicia de los asistentes. Otra de las presentaciones novedosas fue el Rigatoni con salsa de paltas y nueces, y como postre, el Mousse de palta con culis de mora y tulipas de vainilla. El primer festival de la palta Santa Rosalía 2013 fue un éxito gracias al apoyo y compromiso de todos, autoridades, organizadores y la comunidad que además aprovechó la presencia de las cámaras de la Televisión Nacional para dar a conocer las bondades de su fértil tierra.